Hola que pasa chavales, soy Espíritu y soy Tenovi, seguimos en Oswiches Note Includes, vamos bien, vamos bastante bien en esta partida ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, aquí tengo los del GAR natural, que esto en principio se tiene que hacer, no es un problema con esto En principio, ahora cuando se acabe este cable, lo que yo voy a hacer era cortar este y este, lo voy a quitar ya Para que no tengamos problemas y mientras que vayan haciendo los cableados, con eso mejoramos productividad, ¿vale? Que me lo quiten, que me lo quiten, correcto, correcto y correcto, vale, solo tiene que acabar el cable Bueno, le va a costar un poco, pero no es un problema, con esto tendremos muriendo de hambre, tío Siempre hay alguno que se le olvida que puede comer, ¿vale? Es importante De hecho, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí mi idea es esto, trasladarlo aquí arriba Vamos a poner aquí una de estas Esto realmente no me acaba de volar, estaba mirando, ¿qué podemos poner aquí que esté chulo? Por ejemplo, mármol, tengo mármol de granito o de esos Mira, vamos a poner, por ejemplo, una aquí de granito, que siempre está bien Y después, mira, vamos a poner, yo creo que, a ver, es que claro, yo quiero poner cuadro Mira, vamos a poner un cuadro aquí Otro cuadro, vamos a poner, por ejemplo, yo creo que sí Vamos a ver cómo lo hacemos, para que, por variar un poco la decoración Que nunca está mal Es que es verdad que, quizá, no, yo creo que mola más la idea de hacer bloques de mármol Vamos a hacer aquí tres pedazos de bloques de mármol Y donde no, vamos a poner cuadro, cuadro, cuadro Bueno, realmente, podemos quitar estos dos cuadros Y podemos poner, por ejemplo, los cuadros, pero en, así, por ejemplo, mira Uno, dos, tres y cuatro Perfecto Está aquí mi gato Ah, yo creo que quedará bien así, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Vale, cuando eso, quitaremos esto de aquí Ahí tendremos camas, aquí camas, aquí camas Y ya está, ¿vale? Eh, lo veo bien, esto, cuando me acaben el cable Esto debería empezar a funcionar otra vez No, porque faltan cosas Siempre faltan cosas Siempre faltan cosas Bueno, al menos algas No es que tengamos mucho, pero parece que empezamos a ganar algas a cambio de limo Con todo esto Eh, esto, si no recuerdo mal Ya parece que funciona bien Todo este agua está yendo para acá Me tienen que acabar, obviamente, todos estos depósitos Pero bueno, ¿qué se va a hacer? No es un problema ¿Qué quiero hacer aquí? Lo primero, ¿vale? Esto, lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí Vale No, no pasa nada, no pasa nada Sobreviven, sobreviven No es un sufrimiento No es un sufrimiento, no es un sufrimiento, ¿vale? Hierven un poquito, pero nada Que no, no da nada Vale, lo dicho Aquí, ahora mismo, lo que me interesa a mí es hacer aquí uno de estos Por ejemplo, aquí, ¿vale? Y tirar directamente esto No, por aquí no voy a poder Eh, bueno Eh, aquí, ¿vale? Venimos y tiramos esto No, no es para nada rápido Solo lo que quiero es venir aquí y tirar esto Vamos a poner aquí Un sensor Y lo vamos a poner así ¿Vale? Y ya está Y la idea es que aquí vayan tirando toda la basura Que podamos tirar incluso esto No me importaría, ¿vale? Mira, vamos a quitarlo así Y ya está Mientras aquí abajo No sé qué están haciendo aquí abajo Azufre, ah, vale Bien, bien, bien No pasa nada Vale, esto de aquí Que me lo vayan haciendo azufrim Uh, mira como mola, tío Uh ¿Cuánto da esto? Decoración Más 42 de decoración O sea, esto ya de por fin Es una puta obra de arte, ¿vale? Esto ya es una obra de arte Vale, perfecto Ya de por fin Mira, mira, mira Mira como brillan Mira como brillan Pero, ¿por qué me estáis haciendo los cuadros con oro, tío? A menos que cierto sea que este se hace con oro Que todo es posible Eh, ¿se hace con oro? No, vamos a hacerlo con hierro, ¿vale? El oro que me da Decoración más 10 Eh Decoración más 10 Decoración más 10 El cobre Vale, vamos a hacerlo con cobre Uno, dos, tres, cuatro Obviamente Y este cuadro lo vamos a hacer con esto también ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Con esto está bien Vale, aquí lo que vamos a hacer es que el agua limpia vaya para allá, ¿no? Entiendo El agua limpia viene por aquí Por aquí Por aquí Hasta aquí Obviamente Eh, curaría que aquí tengo que hacer también uno de estos Que no lo he hecho Ay, le da al botón Que no toca Eh, le damos aquí Le damos Eh, por favor ¿Alguien me puede hacer caso? Vamos a coger esto Le vamos a dar a la O ¿Vale? Lo ponemos aquí Eso es importante, ¿vale? ¿Hasta qué punto? Bueno Y aquí tenemos que poner que queda el líquido Agua, ¿vale? Ponemos agua Eh, entendemos que aquí el cable eléctrico que tenemos aquí Lo ponemos y ya está Obviamente no es necesario esto porque aún no está todo hecho Tienen que hacernos bastantes cosas Pero bueno, lo dejamos por ahí Vaya, que vaya funcionando Vale, aquí hay un montón de Eh, tendría que quitar esto, ¿vale? No lo voy a quitar seguramente, pero Tendríamos que intentar quitar todo eso Y aquí se está quedando sin oxígeno, ¿vale? Que todo esto es porque Ahora, aunque ahora sí que funciona No funciona esta mierda ¿Qué me falta, tío? ¿What? ¿Este? ¿Me queréis hacer los putos cables? ¿Animales? No me hacen los cables No me hacen los cables No me hacen los cables Ay Bueno, me hacen los cables No gano, podéis gustos, tío No gano, podéis gustos Muy bien Me encanta que hagas esto Obviamente esto lo quiero mover de aquí No sé en qué momento Pero lo moveremos, ¿vale? Vale, eso no pasa nada Tenemos habilidades Tenemos comida Me aguantamos bien De comida Tiene que hacer esto Uh, como mola A ver Una Wow Una estructura de mármol suprema Suprema y suprema Wow Esto tiene que estar de operación Niveles brutales ¿Vale? Perfecto Y eso que me faltan a unos cuadros, ¿vale? Pero bueno Vale, en principio Esto ya vuelve a funcionar A la hora sí Y es bastante rápido Debería de funcionar esto Esto no sé si ponerlo como alternativa O que vayan gastando Según va recibiendo Pero en principio No me tienta tanto Que desactive tanto esto Pero claro Tengo solo tres baterías Tampoco quiero gastar tanto Así que es verdad Que esta batería Se gasta a la mínima Pero bueno Que vayan gastando Todos los recursos En vez de alternar Un recurso Otro, otro No me importa que sea así ¿Vale? Entonces tampoco me parece mal Tengo mucho trabajo Mucho trabajo por hacer Que vaya haciendo poco a poco Y ya veremos lo que hacemos nosotros Vale, gente Como no quiero que esto se gaste Se gaste Vamos a hacer esto así Vamos a poner una entrada por aquí Y una salida por ahí Y vamos a quitar esto, ¿vale? Mi idea es de hacerlo aquí No sé si le hace falta electricidad Espero que no Y si es sí Bueno, tampoco va a hacer mucha Mi idea es que quiero que Cuando Vale, vamos aquí Vamos a poner que Este, por ejemplo Este Cuando es este lleno Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Bueno Realmente vamos a tirarlo por aquí ¿Vale? Hasta aquí Vale, vamos a poner Y este le da igual Entonces ahora mismo Este gas Aquí se va a empezar a acumular Me parece bien Voy a poner que cuando Estos cinco estén llenos Lo activemos, ¿vale? Así que por ahora no me molesta Lo vamos a dejar así Y ya está Creo que No quiero gastar ganas natural Tengo un montón de esto Por ahora Así que vamos a aprovechar Para guardar el hidrógeno Que me parece que está muy bien Pero por ahora podemos aguantarlo ¿Y esto qué problema tiene de electricidad? Este de aquí genera 1400 Cuando se activa todo Vale, a lo mejor este Este sí que tiene que cargarse Con otro Este cuando tiene 1250 Y va con todas las máquinas Este, vale Pues mira Vamos a hacer una cosa Que puede ir bien Vamos a coger esto Vamos a tirarlo así Y lo que hacer Vamos a quitar esto Esto Eh, coño Vamos El guardado automático Vamos a quitar todo Esto Y esto ¿Vale? Hasta aquí Bueno La puerta Vale Bueno, entonces no Quitamos esto Bueno, así La puerta se va a quedar Con esto Vale Entonces No, no Está bien Vamos a olvidar esto Está bien Hasta la puerta Correcto Y eso lo quitamos Correcto Ahora sí Ah, sí, vale Vale, así yo lo veo bien Esto está bien Poco a poco Me está haciendo todo esto Y bastante rápido Vale Me parece perfecto Que vaya haciendo esto A su ritmo No tengo ni una prisa ¿Vale? Imagínate todo lo que haya aquí Que igual que tengo uno aquí Vamos a poner Creo que iría bien Venirme aquí Poner en oxígeno Por ejemplo Mira, vamos a poner Uno aquí Con un Con uno de estos Aquí Este lo quitamos Este también lo podemos quitar Y electricidad No va a ser muy difícil Porque ya tengo aquí en cable Así que lo podemos poner Perfecto Esto en principio No pasa nada Pero está petadísimo Todo esto No me lo esperaba Limo ¿Cómo vamos de limo? Por cierto Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Recursos? ¿What? ¿Qué ha pasado? Te me han borrado los recursos Bueno Joder No me mola nada Esto nada Combustible nada Gases nada Garre nada Huevos nada Nada Joder Me han jodido bastante Vale Creo que va haciendo ahora Y este de aquí Justamente Este que tengo aquí Me parece que va a ser buena idea Mejorarlo ¿Vale? Vamos a coger aquí Y ya que se me ha jodido este Vamos a Eh, desmantelar este No que sea un problema Y después pondremos ya El bueno ¿Vale? Que entiendo que el bueno En este caso Vamos a dar al lado Irá Porque este va aquí Y este va aquí Correcto Así que esto Lo podemos quitar todo Vale Perfecto Esto me está Eh ¿Y esto por qué? A ver un momento Vale Esto me manda a uno Eh Envía una señal verde Cuando Envía una señal verde Cuando esté por El 90% Vale Entiendo que ahora ¿Y esto? ¿Esto qué hace? Uh No, no ¿Por qué? No, no Me cuadra O sea Esto me manda Envía una señal verde Cuando el depósito Tiene menos Del umbral Bajo Menos No quiero Y envía una señal roja Cuando el depósito está Bueno Nah Yo creo que sea al revés O sea No puede ser al revés Esto manda Manda una señal roja Cuando el depósito Está lleno Al 90% Vale Vale Pues entonces Como no puede ser Porque no es lo que yo quiero Yo creo que Envía una señal verde Cuando esto está Al 50% Una señal roja Cuando está Al 50% mínimo Y enviar una señal verde Cuando está Al 80% ¿Vale? No Y una Cuando esté por debajo De Envía una señal roja Cuando esté por Vale Hasta que esté lleno 80% Mandará la señal verde Vale Por lo tanto Lo que tengo que hacer Es venirme aquí Y venirme a la señal esta Que es un Puerta no Vale Que entiendo Que sería esta Que esto sería Entrada y salida O sea ¿Cuál sería la entrada? Vale Esto sería así Entonces Yo obviamente Tengo que eliminar Esto Y esto Y me vengo aquí Y pongo Bueno no Aquí Y aquí Vale Vamos Jaer Lo chaval Lo chaval Vale Vamos a poner la puerta Oort Aquí La ponemos aquí Y ahora Vamos a poner Esta que viene Por aquí Y va para allá Solo tengo que eliminar Esto Vale Perfecto En principio Sobraría con esto Vamos a ver Que me llega Elegir esquema Ya Si mirar No mirar El resto ¿Vale? Me basta Podríamos hacer Un Está mal Pero Un P6 Aquí Estaría Bien Vale Esta estuvería Ah ya me he hecho Alguna estuvería Vale Vamos a poner un P6 De esto Porfa Y a esto Gracias Me sale más rentable Que me hagan eso Ahora mismo Vale Esto ya me la he quitado Si dice que me queda así Muchas cosas No pasa nada No se ha jodido nada Vamos a darle A la O Porque quiero Claro Este iba así Correcto Este iría Ida así Pero el problema Es que al hacer Eso Vale Tengo que eliminar Eso también Por ahora Vamos a dámelo Que alguien me lo haga rápido Va Por favor Vale Si esto me lo hacen rápido Que en principio Esto va a seguir dando negativo Ahora mismo Esto se debería Empezar a acumular Perfecto Va por favor Que alguien me elimine eso Hijo de puta No hace ni puta casa Vale Mira 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 estos recursos aquí En un momento En un momento Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Esto como va Bueno esto irá poco a poco No es que tenga mucha prisa Para hacer esto Esto tampoco Esto me gustaría Que me lo hicieran También poco a poco Pero vamos Que tengo faena Para un buen rato Esto que es Se le acabó el día Un momento Guay ya me va Bastante la beta Que hay aquí Que haga falta Que te han dado vuelta Ah el carbón aquí Que tengo un poco más Mira aquí tengo esto Que no está mal Más algas por aquí No pasa nada Vale Ahora que se ha reto Esto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger Y vamos a hacer Este con la O Porque quiero que venga Aquí Vale Que realmente me dará igual Un lado a otro Pero lo vamos a hacer aquí Ahora ya cogemos el cable Y cogemos esto Le damos a la O Vale Lo primero Vamos a eliminar esto otra vez Porque soy idiota Y no No ha estado bien O sea Esto lo quiero con Oro Es verdad Lo vamos a hacer con oro O realmente El hierro también tiene Ah Más 50 Más 50 Vale Pues lo hacemos con hierro Vale Hacemos el hierro aquí Vamos aquí Lo hacemos con hierro también Pero Ah claro Perfecto Lo ponemos aquí Y ahora esto con hierro Lo ponemos aquí Y ahora tenemos que ir por aquí Por aquí Perfecto Perfecto Y nada Con esto debería de bastar Vale Ahora esto también Tiene que ir hasta aquí Y hasta aquí Correcto Aquí 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 Irán cambiando todo Y aquí Vale Obviamente El problema Puente de cable Tengo que desmantelarlo Vale No me vale No me vale Tengo que desmantelarlo Pero bueno Hemos puesto otra plantita aquí Me mola Ya tenemos cada vez más plantas Bueno Y esto es otra cosa Esto en principio Me gustaría Lo voy a desactivar Vale Está bien Pero me gustaría desactivarlo Esto en principio Ya empieza a acumular gases O sea que Bien Que lo mismo Ahora que lo pienso Lo mismo que lo he hecho en el primero Lo voy a haber hecho en el último Y no pasa nada Vale Vamos a hacerlo aquí Y quitamos esto Vale En principio Espero Y deseo Que el cable ya esté hecho Vale Vamos aquí Y hacemos esto Lo que no sé Si también tengo que hacer Este cable Y este cable Entiendo que sí Vale Lo van haciendo poco a poco Así que ¿Cómo vamos de oxígeno? Vale Ya está petadísimo esto ¿No? Sí Mira Mira Ya está súper petado Así que Me parece que vamos perfecto Vale 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 Claro Me han mandado Todo el oxígeno Para abajo Otra vez O sea Todo el hidrógeno ¿De alguien está ¡Suscríbete! ¿Verdad Vale, aquí tengo un problemita Y creo que sé cuál es Vale, lo primero Aquí creo que va siendo Hora de esto también No sé por qué tengo tanta radiación aquí Pero algo hay que quitar Vale, vamos a quitar todas las máquinas que hay aquí ¿Vale? Con todos los cables Y después haremos una cosa, ¿vale? Voy a quitar todos los cables que hay aquí Esto sí que es cierto No sé dónde poner los residuos nucleares Almacén compacto Porque no sé cómo van los residuos nucleares Si van... O es que aquí se caen directamente Yo creo que sí, ¿vale? Esto es eliminarlo todo ¿Cómo funcionan los residuos nucleares? Si van en modo líquido Que podría hacer Creo que sería buena idea Por ejemplo Venirme aquí En hacer esto Y voy a venirme aquí Aquí Aquí, ¿vale? Haremos una mierdecilla Hasta aquí arriba Ahora mismo Porque quiero quitar esto Y otra aquí Vamos a picar todo eso Y vamos a eliminar todo eso ¿Vale? Eso también lo quiero eliminar Todo eso lo quiero eliminar Y todo eso lo quiero eliminar ¿Vale? Vale, ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Ciencia Necesito esta aquí Seguro Vale Después de tener esa Necesito este Que voy a dejar un espacio aquí Después tengo que poner Esta que la voy a poner aquí Y esta que la voy a poner aquí Perfecto Ahora vámonos aquí Y ponemos uno de estos aquí Y uno de estos aquí A apañar Ahora nos vamos al cable Y hacemos este cable aquí Este cable aquí Aquí Y aquí Y este lo quitamos Vale, no El cable está bien El problema es que Hasta que no me actualicen Todo el cable Estamos jodidas Estamos jodiditos Este no lo eliminéis Vale, ahora quiero que poner Todo eso Aquí Correcto Este sí que quiero que lo eliminéis Y esto también Sí que es esto Creo que es esto Se transforma en residuo radiactivo ¿Vale? Vamos a poner aquí Uno de estos Por si las moscas Y ya está ¿Vale? Coño, está diciendo de verdad Que no hay dióxido de carbono Ah, pues ni tan mal Pero qué temperatura tenemos aquí Para que esto esté tan alto 38 grados Es que es una pasada Y esto admite hasta Hasta 50 ¿Por dónde tira? No sé por qué aquí tengo Tanta temperatura alta, tío No lo sé Tengo que intentar Enfriar esto Seguramente Haga más plantas ¿Vale? Ustedes Le ha dado, le ha dado a este en toda la cara No me joda Vale, vamos a ver esto Porque en principio me he vuelto a liar Le necesito hacer este Aquí, correcto Y esto lo vamos a poner con 7 en prioridad, ¿vale? Aquí vamos a poner Una planta de estas Y vamos a copiar ajustes para aquí No sé por qué No sale, pero en principio Aquí puedo poner esto, plantar, ¿vale? Ah, lo he quitado de aquí ¿Vale? Plantar Vale, en principio con esto ya está todo bien ¿Vale? Tenemos la semilla Tenemos la radiación, que es lo que quiero que está dando Temperatura Toda la comida que me acaba de venir aquí ahora mismo ¿Vale? Aquí quiero poner líquido Decido nuclear, ¿vale? Perfecto Y aquí en principio Lo que va es Decido nuclear sólido ¿Vale? Perfecto Estoy por poner aquí también Mineral de un anio ¿Vale? Y lo pongo todo Vale, vale, vale Y vamos a ponerle un safe Vale, gente Estoy cambiando las camas O sea, las camas Estoy haciendo unas nuevas habitaciones Todas a la misma altura Que es mi intención Que todas las camas estén a la misma altura, ¿vale? Y lo mismo que he hecho aquí voy a hacer arriba con Con los comedores, ¿vale? Los comedores Aquí que hay un problema Me he dado cuenta que me falta, por ejemplo Vamos a poner lo del agua ¿Vale? Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí Pero es que además me gustaría poner En la zona de comida Por ejemplo, las neveras Que estos están petadísimos, ¿vale? Vamos a coger esto Y vamos a poner al menos dos neveras aquí ¿Vale? Y aquí pondremos otro cuadro ¿Vale? Yo creo que así irá bien Con esto lo que vamos a ganar Entre comillas Vamos a hacerlo de hierro también, ¿no? Sí, yo creo que sobra Bueno, de amalgama duro más bien Vamos a hacer así Así Y así ¿Vale? Y ahí iremos poniendo Pero la idea es que esto sea el comedor, ¿vale? Esto lo vamos a limpiar Todo esto lo vamos a quitar de aquí también Y todo Porque no quiero, ¿vale? Realmente tengo que falta otra Y esta también la quitaremos de aquí Y este comedor también Todo esto irá afuera Los baños están aquí bien No me desagrada la zona de baño Pero la idea es que estamos haciendo esto nuevo ¿Vale? Aquí, ¿qué vamos a poner? Aquí quiero Ingredientes de comida No quiero Y comestibles Por ejemplo ¿Qué hacemos de comida nosotros? Las barras de lianda alimentro Las barras nutitribas Eh... Vaya rellena Vaya la parrilla Champiñón frito Eh... No, esto no Mugre raíz Omelette Esto y esto, ¿vale? Y esto lo cambiamos para aquí ¿Vale? ¿Y aquí qué queremos? Aquí quiero exactamente Ingredientes de cocina Las medicinas Eh... Lo vamos a copiar No quiero medicinas en ningún lado ¿Por qué? Porque en principio medicina La vamos a volver a hacer Copiar ajustes No Vamos a coger Y vamos a poner aquí Una de estas Y vamos a quitar otra Porque podemos Y pues nada Una de estas ¿Vale? Lo dejaremos así Y aquí ¿Qué vamos a quitar? Esto, esto, esto Esto Champiñón frito Vaya rellena Vaya la parrilla Esto y esto, ¿vale? Entiendo que esto Tampoco haría falta Y ya está, ¿vale? Nuevo cada tostada Tampoco hace falta Y vamos a copiar ajustes Para estos cuatro ¿Me va a tener un montón de comida? Eh... Sí, seguro Vale, aquí tengo que poner Nuevo tostada Tostada Y esto, ¿vale? Lo demás Para que esté todo ordenado Y lo dejamos así Y lo mismo voy a hacer Sirviendo Aquí se me está muriendo todo ¿Vale? Pero muy bien Hostia, no os quedéis ahí Si os estáis sirviendo Iros Parecéis tontos Por cierto ¿Cómo que no hay esta acción De investigación? En principio Ay, me falta esta Correcto En principio me falta esta Estoy haciendo aquí Lo de radiación Que no me lo están acabando Pero sí que es verdad Que me gustaría que me lo acabaran Y ya veremos Bueno, esto, esto Y esto Lo podemos quitar Y todo eso está bien Que vayan dejando aquí Todo lo que hay que hacer ¿Vale? Es más, vamos a poner un PSI Si es posible Que me acaben todo esto Me renta más Eh... No puedes No me importa que Os chuscarrasquéis Pero por lo menos No... No molestéis ¿Vale? Y esto va a ser El nuevo diseño Que tenemos aquí De la cama Vamos a poner aquí Toda la comida Aquí a la parrilla Y todo, ¿vale? Perfecto Perfecto Por siempre Tú, Cosman Creo que tú Te podías ir un ratito Aquí a curarte ¿Vale? Vamos a poner aquí Y a Cosman Y a... Y ya está, ¿vale? Perfecto Por lo que entiendo Aquí tengo un montón de comida Pero no tengo No es de lava frutal La lava frutal Donde se hace Porque aquí está Vaya compactada Que se hace con lodo, ¿no? Y aquí entiendo que hacer La valla No es de lava tostada, ¿vale? Que esta sí que la podemos hacer La valla de la parrilla también Vale Pues no sé si Omelette también Chambión frito Esto es conserva lava frutal Esto es lava frutal Y sacarosa Ah, pues también La lava frutal ¿Cuánto tenemos? No es de lava frutal Tenemos 136.000 Pero no sé si se refiere A esta tostada O la normal Yo entiendo que sí, ¿no? A ver que por aquí No es de lava frutal Tenemos 6 kilos Tenemos un montón de kilos Entonces no entiendo Por qué Conserva de lava frutal 4.000 sacadas Entiendo que esto también Lo podemos hacer Y conserva de línea Es que esta, por ejemplo Va mejor Estamos hablando De que esto da cero Y por 1.200 Me da 1.700 Y aquí tenemos Que por... ¿Cuánto es? Esto es Aquí No, esto Por 1.800 Me da 1.800 No es que valga la pena Pescado frito Si tenemos pescado Esto también Y pan de trigo lo mete ¿Por qué la gana saco? Básicamente sí que me va a hacer falta Otra parrilla en algún momento Pero bueno Ya veremos cómo lo hago Vamos a poner eso por ahora ahí ¿Vale? Vale Aquí vamos a poner Obviamente solo medicina ¿Vale? Vamos a intentar ordenarlo todo Por cierto Esto se está llenando poco a poco Pero aún así Significa que tengo una cantidad De agua De agua contaminada Que es una Vale Se está vaciando el agua contaminada Por fin Vale Esto en principio Esto que hace Esto activa hasta que queda 100 ¿Vale? 100 gramos Hay que vaciar Toda la mierda que hay aquí De oxígeno contaminado Y todo eso Y ahora cuando eso ocurra Tengo que venirme aquí Que esto lo tienen que hacer Y ponerme el cloro ¿Vale? Pero como no tengo para el cloro Pues estamos jodidos Y eso sería todo lo que tenemos que hacer Obviamente esto lo podemos picar Todo y todo Siempre y cuando lo hagamos bien Que para hacerlo bien Entiendo que habría que hacer una escalera Al menos Yo creo que Si o si la escalera Para poder quitar todo esto Sería venirme y hacer aquí 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 Vale Aquí Y aquí Y aquí ¿Vale? Espero que con esto lo puedan quitar todo Pero bueno No hay prisa Entiendo que esto lo podríamos ya Auto ¿Vale? Lo podemos abrir Al gas Me he quedado a hacer el kilo de algo otra vez ¿En serio? Limo Ah, porque me quedo sin limo Tío Pero mira que hay aquí un montonazo Lo que pasa es que no viene a por el No viene a por el limo Es un coñazo Bueno, la verdad es que les he puesto muchas faenas aquí dentro ahora mismo Y puede ser que esto sea un problema Vamos a poner a 80% ¿Vale? De ella Y aquí también hasta 80% Vale, perfecto ¿Y qué vayan haciendo? Mira que... Mía Te vas a morir Es que te vas a morir, tía Me la veo venir Mía, 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 mía Vale, vamos a hacer una cosa Y no es coña Esto No sé si Hasta qué punto me sale rentable que hagan esta mierda Joshua también Vete porque estamos jodidas A ver ¿Tú cómo estás? Aquí Tú Vas a hacer a Joshua Correcto Y esta es Hanson 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 se viene aquí ¿Vale? Más que nada porque no quiero Nice, nice, nice A ver ¿A quién está? Eh, John Nice También me hace falta Nice ¿Quién está menos tocado de estos tres? A todos Vale A mi favor Vamos a hacer una cosa Te vamos a mover aquí abajo Vamos a abrirnos aquí Y vamos a poner como prioridad 2 Todo esto ¿Vale? No me tienta que vengáis aquí Ahora mismo Y... La verdad es que no Esta es No quiero que muera No quiero que muera nadie ¿Vale? ¿Dónde vas, hija mía? Que no te queda nada de vida Esta le da un infarto aquí A ver Le va a dar un infarto A la pobrecita ¡No! Pero no me quites esto Puto animal A la mierda todo el cloro Que hago un toro que se menea Correr, correr Que se me escapa todo el cloro Se me va a escapar todo el cloro Bueno, al menos esto Esto, por cierto Lo vamos a poner en el P7 Prefiero que esto sea Mucho más importante Que los curen Le den besitos en la frente Y todo Vale, viendo que ahora mismo Estoy un poco jodido De oxígeno Es que no sé De dónde sacar Ahora mismo oxígeno, tío Estamos un poco jodidos de oxígeno Ya lo estoy viendo Joder, todo esto ¿Por qué aquí? No, tan mal Estamos aquí de oxígeno Vale Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a olvidarnos de todo Y para que esto funcione un poco Vamos a meterle caña A todo esto Vale A ver si con esto Al menos Podemos hacer Conseguir Mierdecillas ¿Qué me hace falta? Creo que sí Vamos a intentar tirar por aquí Al conseguir Mierdecillas varias Vale, al menos Por lo menos Me han cortado Todo el chorro este De Le vamos a poner P5 A esto P5 a esto P5 a esto Y eso y eso Vale Vamos a dejar Esto que no lo piquen Y esto que no lo piquen Por favor Y esta línea Tampoco por ahora ¿Vale? Y así me quito Es más Vamos a incluso Esto No, no me hagas así ¿Vale? No, no me fío un pelo Me quiero que me hagan por fuera Y Bueno, justamente Esto sí que quiero que me hagan por dentro Pero Esto no ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así por ahora Y ya está Así me aseguro Que no haya problemas Vamos a ver si conseguimos oxígeno Porque estamos en la mierda ¿Vale? El oxígeno que llega Es por aquí Muy bien Cuérdate por eso Y ya no hay Ahí has sufrido un montón Vale, en principio Ahora que estamos haciendo Estamos haciendo Intentando que me acaben esto ¿Por qué? Necesito algas Tengo barbacoa Oh, mira Y aluminio También tengo aluminio Limpiar nuevo Vale, no es un problema Bueno, pues el aluminio La verdad es que También lo dejaré aquí Aluminio ¿Vale? Vamos a meter aquí el aluminio Me parece un metal también Bueno Pero lo importante Es que me limpien todo esto Necesitamos Vamos a picar eso también Vamos a poner un P7 aquí también Para que vayan picándome todo esto Obviamente no me interesan las escaleras Lo que me interesa es que vayan haciendo lo demás Pero bueno, ¿vale? Aquí lo que me interesa es que me vayan haciendo Todo lo que sea Conseguir limo Para conseguir algas O sea que Es lo importante Mientras tengamos algas El oxígeno va subiendo Está el 33% Que es bastante jodido Pero bueno Vale, casi durmiendo aquí Entiendo que es por caminos demasiado largos Y es normal, ¿vale? Vale, lo bueno es que con esto Vamos a sacar algas Vamos a sacar limos Vamos a sacar de todo Bueno, gente Para acabar el capítulo de hoy Chavales, os presento el petróleo Por fin hemos encontrado petróleo Que está justo debajo de toda esta fosa Que estamos haciendo Que por cierto Esto es diamante Correcto Tenemos aquí diamante Ya hemos encontrado el petróleo Que no hay que haya mucho petróleo Pero A veces hay Bueno, ¿esto qué es? Ah, el transportador de recursos Mira, lo tenemos aquí Perfecto Un poco lejos, la verdad De la base Pero bueno Me falta investigar toda esta zona central Mi objetivo era bajar por aquí al petróleo Pero ni siquiera lo hemos hecho Está aquí esto por el carbón Aquí hay otro geyser Pero realmente Me ha llegado ya aquí Hasta bastante bajo Pero no es lo más importante Ahora mismo Me he rentado más Conseguir algas Conseguir Limo, ¿vale? O sea, con el limo También me aseguro Que estos funcionen ¿Vale? Vamos a ponerlo A esta mieta Vamos a poner también P7 Y P7 a esto Para que vaya funcionando En principio Estas están funcionando Esta no la hemos hecho Pero esta sí Así que vamos a ver Cómo va a botar oxígeno Vale, se va recuperando Poco a poco Esto lo tengo claro Si el diógeno O sea, es oxígeno contaminado Cloro Bueno, aquí hay un poco de todo Pero lo que hay Es que no hay mucha presión Fijad Está la presión muy baja Y eso es lo que realmente Tenemos un problema Para eso he empezado A hacer un montón de esta Esto en principio No tendría que afectar Esto está todo bien Comida Hemos perdido un poco de comida La verdad Pero no estamos mal de comida Esto se está llenando Mucho más rápido De lo que yo pensaba Pero bueno Esto es lo que vamos a hacer ahora En un momento dado Hacer cloro Voy a intentar coger Todo el cloro Que está por aquí dentro Cuando podamos Y cuando tengamos el cloro Pues ya veremos Por cierto Esto ya Ahora sí que quiero volver A P5 A esta línea de aquí ¿Vale? Que es lo más importante Ahora mismo Y que Bueno Más comida aquí, ¿no? Sí Un montón más de Un montonazo de comida ¿Vale? Perfecto Y esto, tío Esto ya lo tienen casi hecho ya Me encanta Porque lo hacen bastante rápido Eh, sí Déjalo Mira Esos carbón Los podemos picar Esos carbón También los podemos picar ¿Vale? Hay un montón de Bueno, aquí hay un montón de animales Me podría quedar Algunos A ver, no sé por qué No hemos hecho aquí escalera Pero La vamos a hacer Ah, claro Aquí no había escalera Porque en principio Aquí esto no se iba a hacer Vale Suficiente, ¿vale? Vamos a poner el pecito De la mina todo esto Y ya está Menuda fosa tengo aquí La fosa de las marianas Creo que si Esto lo Lo excavo, ¿vale? ¿Esto qué es? Plomo Uh, plomo y todo aquí Esto es fósiles también Por aquí abajo Hay a veces que hay como Eh, como un geyser Para poder extraer Con agua Eh, poder extraer Eh, petróleo ¿Vale? Hay que ver Cómo lo hacemos Más que nada El petróleo No lo quiero por el combustible Lo quiero por el Eh, lo quiero por el plástico Que es lo que más me interesa Silviendo Vale, sí No pasa nada Dale Pero hablo rápido Por cierto Me va esto a 14 Mira, 10 FPS ¿Sabes? Estoy en la mierda 10, 14, 20 FPS Bueno, tío Lo vamos a dejar por aquí Ahora sí Eh, como siempre Dale a like, suscribir, comentar Y nos vemos en el siguiente capítulo De los switches No te incluides Adiós Adiós